O por ejemplo, el periódico El Universal publica en Palacio Nacional el periodista Jorge Ramos cuestiona al presidente López Obrador las cifras de homicidios que dejará su gobierno y que falló su estrategia de seguridad de abrazos no balazos a lo que el mandatario federal replica que él tiene otros datos. Javier Lozano, el saco de pus, el panista Javier Lozano utiliza esto para decir otra madriza de Jorge Ramos a López Obrador. Esto ocurre cuando no siembra las preguntas Jesús Ramírez Cuevas. Por fin es show para quedar bien con López Obrador y el organizador es Jesús Ramírez Cuevas. Y se le pasó Jorge Ramos por la lo rebasó por la derecha o Jorge Ramos también le decía a Toño hace rato, Ricardo, es abrazos no balazos o militarización porque no pueden ser las dos y él va de militarización a abrazos no balazos, de abrazos no balazos a militarización con una facilidad, con una honestidad intelectual muy cabrona. Que les den clases de historia, pero no Enrique Krause ni Aguilar Camín a estos descaminados personajes y que se enteren de la dictadura de Pinochet, por favor, de la dictadura de Gaspar Rodríguez Francia en Paraguay. Por favor, a esas dictaduras que inspiraron a grandes novelas, a grandes escritores de adeberas para que sepan que es una dictadura, o sea, en qué dictadura un personaje llega sin avisar? Porque hasta donde yo entiendo los corresponsales de la conferencia presidencial mañanera tienen un calendario, se apegan a él, si no se apegan a él hay sanciones, pero Jorge Ramos no se sale, se salta todas las trancas de la dictadura, se pasa por el arco del triunfo. A todos los compañeros le dan la palabra, plantea lo que quiere y bueno, dónde está la dictadura, dónde está la autocracia, que bueno, hasta donde nosotros sabemos, un autócrata no consiente ninguna clase de disentimiento, ninguna clase de crítica. Y eso es lo que hace Jorge Ramos. Dice que tiene datos contundentes, datos precisos, pero no se publican. ¿Por qué? Porque no tienen un sustento. Él dice es que yo traigo aquí la información de su propio gobierno, pero si lo analizamos con profundidad, nos vamos a dar cuenta de que en los primeros lugares de esos planteamientos o de esos números que él presenta, vamos a encontrar a los estados gobernados por la oposición que está ahí Guanajuato, desde luego, pero pregúntese usted por qué hay tantos homicidios en Guanajuato por la omisión precisamente de Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Y ese personaje que hace absolutamente nada ante el estado de 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 cosas que hay en ese en ese en esa entidad. Qué es lo que están haciendo en en Jalisco? Pues hay que preguntarle a Enrique Alfaro, está en el extranjero, está yendo a disfrutar partidos de algún tipo de deporte. En fin, ese tipo de información no la maneja Jorge Ramos. Hoy va con la actitud de colocar en una esquina al presidente López Obrador, no lo consigue y pues se va marchito. Se va cada vez más lacerado de esta y directamente se va a Miami, va a preparar el nuevo show, un show que seguramente van a replicar como bien apuntas en la derecha. Yo estoy pensando que próximamente va a haber un nuevo episodio de Letras Libres Interactivo, donde va a salir León Krause y Jorge Ramos. Y bueno, pues ese show que ya lo tiene la gente perfectamente identificado y que la verdad ya no levanta la pasión de absolutamente nadie. Son personajes en descrédito, Vicente. Claro que sí. Déjame hacer una pregunta, un editorial, si me permite la manera de pregunta y grábeme, don David. Gracias.